Poco, la marca hermana de Xiaomi busca seguir permeando en el mercado mexicano y apenas lanzó el novedoso Poco F4 GT que va enfocado a un público gamer. De entrada su display es justo lo que un gamer necesita, AMOLED de 6.67 pulgadas con resolución 1080 x 2400 pixeles, tasa de refresco de 120 Hz, pico máximo de 800 nits y compatibilidad HDR10 Plus. Oh yeah! Al ser un smartphone enfocado para los gamers cuenta con unos triggers magnéticos para comodidad de los usuarios cuando estén jugando a sus juegos favoritos. Además sus altavoces vienen certificados por la marca JBL y no solo son dos altavoces, son en total cuatro. Arreglo triple de cámaras traseras con 64 megapíxeles en su sensor principal, 8 megapíxeles en su sensor ultrawide y 2 megapíxeles más en su sensor macro. Todo esto aunado a un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1. Potente batería de 4700 mAh y lo mejor de todo, escuchen nomás, carga rápida de 120 watts, lo que quiere decir que en tan solo 17 minutos, el Poco F4 GT se cargará de 0 a 100%. Definitivamente el sector gamer necesitaba un smartphone como este y Poco cumplió ese capricho.